Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan Alfaro, tengo 21 años y represento al estado de Samaulipa. Me dedico al modelaje y aparte también a la actuación. En estos momentos me encuentro realizando una obra de teatro. En cuanto a mis pasapiempos, me gusta ir al cine, leer, practico deportes como el patinaje y la actuación. Quiero invitar a todos los seguidores de este concurso Mister México por 2013 a que me acompañen y me sigan por la página de Facebook. Muchas gracias.